Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el capítulo número 2 de Horizon Zero Dawn. Terminé el primer capítulo preguntando en qué asignar los tres primeros puntos que conseguí. Y todavía ni siquiera subí el primer capítulo, así que me la jugué. Y asigné un punto en Recolectora, un punto en Concentración y un punto en Ataque Silencioso. Puede que le haya pifiado, no lo sé. Así que vamos a continuar. Tenemos que encontrar a Rost para ir a la prueba. ¿Tu lanza puede eliminar el vendaje de las máquinas? Prueba con los únicos de práctica. A ver. ¿Qué, qué, qué? ¿Para, para, para? ¿También puedes arribar? Ah, ok. Bueno. ¿Qué es esto? Reunir el gusto. Dijo que iríamos de caza esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se ha metido? Espero que les, cuando suba el primer capítulo, ya lo hayan visto, les guste. Porque a mí me encanta, sinceramente, el juego. Como me habrán escuchado decir en el primero. ¿Qué hace ahí arriba? El ambiente es, pero, espectacular. Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa? Encontrar a Rost. ¿Cómo subo acá? Ahí sí es un mono, esta chica. ¿Está todo bien? ¿Por qué no ha venido a cazar y a sobrevivir? Pero me temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Por supuesto. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente, ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada. ¿O vas a morir? Desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo ahí, en las puertas más allá de Corazón de Marte. ¿La Puerta Norte? ¿Justo al borde del abrazo? Sí. Ahora márchate. ¿Hay algo más que te preocupe? ¿Algo más? Conseguiré las piezas. Sí, me voy a bajar las piezas. Reuniré las piezas, pero... También le haré una visita a Karst. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los Parias. Pues entonces lleva munición. Esa arma te vendrá bien esta noche. Eso suena muy mal. Las flechas que vamos a armar creo que son... Te veo en la Puerta Norte. Las flechas de fuego. Bueno. La punta de la lanza. Habla con Karst y... Comercial por una aturdidora. Comercial por una aturdidora. Crear flechas igneas. Recoger madera del disco. Recolectar un pedigolpedor. Recolectar... Bueno, a ver qué inventamos acá. Oprime... Para abrir el mapa. Bien. ¿Y qué se supone que hago acá? ¿Qué es esto? La hoguera. Corazón de la madre. Lugar de galopiadores. ¿Qué tengo que matar a este bicharraco para que me dése una de las cosas que necesito? Cazar para conseguir rumbre y ejercerla. Bueno. Necesito tres. De los tres ingredientes que necesito para las flechas. Recolectar girlas es una. O sea que es a donde me dirijo. ¿Estoy más perdido? ¿Estoy más perdido? A ver. Te juro no hubiera... No he ido más allá del valle en toda mi vida. Eso cambiará después de la prueba. Dos días. En dos días tendré respuestas. Dos días y sabré quién era. Y por qué soy una paria desde que nací. A ver, guardado manual. ¿No está mal? No estoy entendiendo. No. Guardado rápido. Bien. Debería buscar un rebaño. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Buscar un rebaño de bicharracos. Yo estoy yendo muy a las apuradas manadas. Me van a hacer pollo. Las máquinas que andan sueltas. ¿Están viendo los paréntesis del ojo? ¿No? Cada vez hay más. Y yo no veo ningún bicharraco cerca. ¿Cómo era esto? Se me hace que no es buena idea cruzar el río este. A ver. Raíz de corrupción. Bueno. ¿Qué es eso? Un chancho, un chancho. Lo quiero, lo quiero. ¿Dónde está? Más que un chancho, un jabalí. Pero no, lo perdí. Ahí anda, ahí anda. Que se vaya. No entiendo esos cositos que rodean el ojo. De advertencia. Escuché algo. No sé si me aparecerá algún bicharraco acá, ¿no? ¿Qué es eso? Descubriste la hoguera. ¿Qué? ¿Qué? A ver, con caras. Yo voy al primer objetivo que marqué. Después vemos qué onda. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Estoy perdido. Completamente perdido. A ver, yo... Este soy yo. A ver, bien. A ver, bien. A ver, bien. Y yo estoy yendo hacia acá. Plazar. Borrar marcado. Colocar marcado. Bien. ¿Quién habla? Descubriste hoguera. Acá si no me mata una máquina, me mata un tipo. ¿Esos de la... tribu Nora? 377 pasos. ¿Pero no puedo matar aquellas máquinas? ¿Qué es esto? Corazón de madre. Maniaste 19% de salud. Quiero correr. Pero se me hace que van... Voy a poder... Se me hace que hay un caballo o algo corriendo detrás mío. No, estoy perdido. Estoy yendo hacia cualquier lugar. Esperen, esperen, esperen. ¿Este es el punto? ¿Lugar de galopiadores? Sí, este sería el board. Esquirlas de metal, bien. ¿Pero qué? ¿No tengo que matarlos? ¿Ya están muertos? Una de cinco. Ojo, ojo al piejo. Vamos a agacharnos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bolsa de medicina llena, bien. Me van a ver. Me van a ver. ¿En mi vio? Bien, el camino que sigue es ese. ¿Qué? Ay, me asusté. Vamos a hacer lo siguiente. Creo que el único objetivo que vamos a tener en este capítulo es armar esa flecha asigna. Mucho ruido, máquina. Me está poniendo nervioso. No hay nada atrás mío, ¿no? Viene por acá. ¡Viene por acá! Me vio, me vio, me vio, me vio. Me está viendo, me está viendo el otro. ¿Cómo se supone que voy a limpiar los caballos esos? No se va. ¿A ver si te va? ¿A ver si te va? ¿Me vio? ¿Me vio? No entiendo nada. Vení, vení. Que te limpio, que no me hagas. Vengan, vengan, vengan todos, vengan todos. Me están quedando tiros. No, 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 te digo la verdad Quizás por esta Voy a tener que curar ¿Qué es? ¿Se pone clavos acá? Agarra todo, agarra todo Curate, por el amor de Dios Bien ¿Por qué sigo agachado? Todos los que se vienen Todos los que se vienen Perdón por ese grito No, ¿cómo limpio esto? Es mucho más grande Me voy a matar Pero vieron todos los que se... ¿Están viendo todos los que son? Pensé que se venían todos Me salió un grito de Zapukai Ahí que... Me desesperé un poco A ver Nos agachamos de nuevo Recolectar lumbre y galopadores O sea que ya conseguí Los cosos de metal Me quedan por conseguir... ¿Qué es esto? A ver ¿Me están... Buscando? No, chate, chate ¿Qué hará falta? Sí El girla de metal ya tenemos El girla de... Chispa ¿Qué es chispa? Necesito matar dos caballos Ah, me están viendo Me están viendo ¿Pero cómo puede ser que me vean? Agarramos esto A ver Vamos de nuevo Quizás Me estoy apresurando En agarrar En querer juntar todo Y lo primero que tendría que haber hecho Es ir a hablar con Kars Que supuestamente me va a dar Esas aturdidoras Y con esas aturdidoras Dormía O algo similar A estos bicharracos Creo que voy a ir a hablar con Kars No sé ustedes Pero yo No me voy a jugar A ver Allá está la banderita Hacia allá tenemos que ir Hablamos con este tipo Que nos venda las aturdidoras Y volvemos No sé si es largo el camino o no Pero Antes de que nos maten El susto que me pegué Cuando vi que había 700 millones de caballos Y pensé que me iban a subir todos ¿Qué? Que la diosa me proteja No veo Acá hay algo Para agarrar La barrita verde Que tenemos abajo De la barra de salud Una vez que se llena No podemos agarrar Más medicina Son cosas que estoy descubriendo Ahora porque Raíz de descarga No entiendo las cosas Que estoy agarrando Espero que me sirvan En algún momento Podemos vernos Supongo que me estará esperando Ahí está Parece nervioso Hola Comercial La última vez que vine a verte Tenías una aturdidora Para vender ¿La tienes? Así es Pero tendrás que traerme Una lente de chatarrero ¿Qué puedo decir? Las armas especiales Son caras Puedo pagar Me cargué a un chatarrero No hace mucho Le quité una lente En perfecto estado Eso lo decidiré yo A ver Una lente ¿Qué? No estoy entendiendo Paja de muestras gratuitas Pender No me la turbio ahora por favor Esta arma crea trampas Que detonan Cuando se rompe El cable de trampas Es más Efectiva La ruta de patrulleros Bien Un espacio reducido Se puede modificar Aquí ponlo en un espacio vacío Bien Listo Ahora que tienes una aturdidora Practica con ella en otra parte ¿Vale? Mi vida ya es muy emocionante Sin un puñado de trampas Con las que tropezar ¿En serio? Nadie lo diría Algo más Eso me lo tendría que preguntarle a mí ¿No? Yo soy la que está comprando Creo que ya hemos cerrado el trato Vale Nos vemos Vamos Oprime Para equipar aturdamos L1 Vamos a no Aturdí ahora Paquete de calor eléctrico Apunta al suelo Cerca de un amigo Hacia donde nos dirigimos Ahora no tengo la menor idea Vamos a juntar lo que falta Pero quiero ver esto No, no Pero no voy a gastar Tengo cuatro Supuestamente Y probarlo acá Es gastar Sin sentido Ahora si estamos yendo bien Si vamos hacia acá Espero utilizar bien esto Porque si no Si me sale mal Malgasto Las cuatro municiones que tengo Y voy a tener que hacer Esto a los Rambo Como lo hice en un principio Pero mirá todos los que hay ¿Por qué están todos juntos? Agarro esto Inventario Hay muchas cosas Y se me hace que no voy a terminar De aprender nada Y acá si no Me falla Tendría que Llamar la atención Para que vengan a mí Lo guardaré para el camino El tema Necesitaría una piedra Ahí me acordé En el primer capítulo En el primer capítulo Ross nos enseñó A llamar la atención Con una piedra ¿Cómo tiro una piedra ahora? Espera 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 Pero no se me vendrán todos ¿No? Ahí viene Ahí viene Ay, pero no le llamé la atención Esto Ay, acá estoy No ¿Qué estoy haciendo? Ahí está Pero soy una máquina de matar Ah, no los mata Claro, soy medio pavo Aturde ahora, los aturde Che, y ese que me está cagando a tiros allá Me voy a tener que ir Porque me van a matar Me van a matar Cuidado A ver, a ver Vamos de nuevo Sin munición ¿Cómo que sin munición? Espera, espera, espera Pero yo quiero las flechas comunes Ahí Bien No termino De entender Cómo voy a matar A los caballos estos Madera del risco Madera del risco Recoge roja ¡Ah! 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 Vení, vení, vení Que tengo pelota acá ¿Cómo voy a matar Estos caballos? Necesito vida Menos mal Menos mal que lo he visto Ayeron, ayeron Voy a subirme Arriba de esto Vamos, vamos A ver No Bueno Te voy a tener que No, no, no Quiero ver Vamos, que si yo no Uno era acá El primero que maté ¡No! Listo Uno Me falta otro más ¡No! Listo, listo Puedo salir de esta Si Podés y debés Bueno Creo que Me la juego Se fueron dos, ¿no? Este era el lugar Perfecto para matar otro Ahora tengo que ir hacia allá Vení, vení, vení ¿Cómo? Se supone que voy a matarlo ¿Cómo? 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 Bueno Eh... Ven, ven, ven Me encantó ese tiro Bajo 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 y que se pudra todo acá La cosa es que se lleve a venir otro ¿Qué? ¿Cómo que no? Recolectar lumbres de galopeadores ¿Y es que ese no era un galopeador? Ahí hay una Quizás No sé ni por qué estoy peleando contra este ¡Cuándo ni siquiera necesito! Vení, vení para acá Vení para acá ¡Me están matando! ¡Uh! Cuídate, por favor ¡Ay! Basta, basta Guardemos Me quiero ir Me quiero ir de acá ¿Qué falta? Recojar madera Vamos Vamos a atalar un árbol Pero no quiero pelear más Ya está Todo más tranqui Bien Y O era O era O era ¿Qué? O era Si, todo es muy lindo Pero ¿De dónde se supone que yo voy a... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Recolectar madera El riesgo No Termina de cerrar Esto Quiero agarrar A ver ¿Hola? Creo que llamé la atención de Varian Si, me vieron Me vieron, me vieron Me vieron Van a matar ¿Qué? ¿Eh? Yo quiero madera ¿Qué? ¿Ya está? ¿Qué era todo lo que me decía? Manténle uno para... Para el arrepiéndole Nadie más me ayudará Tengo lo que necesitaba Me reuniré con Rost en la puerta norte Quiero crear más Estoy herido Necesito ayuda ¿Qué me falta? Uy, me falta eso de lo Paquete de flecha bien No, no voy a ir a matar de vuelta Por favor, escúchame Vamos a poner esta No quiero gastar las 6 flechas que tengo ¿Hola? Esto sería una misión secundaria No sé ni para qué me pongo a hacerla ¿Quieres hablar con una paria? Necesito ayuda ya Todo me da igual ¿Cuál es el problema? ¿Es tu pierna? No soy yo, sino mi hija Arana Está en peligro Fue a por un chatarrero Por cuna de madre Y temo por su vida No puedo ni levantarme Y menos ir tras ella ¿Me ayudarás? ¿Por qué yo? ¿Tu hija? ¿Cuna de madre? ¿Cuna de madre? ¿Dijiste que Arana fue a cuna de madre? Sí Al sudeste de aquí Le prohibí que fuera Pero desde que murió su madre Está intratable Seguro fue al superar la prueba Como nosotros Queremos hacerlo Viuda y encima tuyido Un padrín capaz de buscar a su hija Por favor Ayúdame a arreglar esto ¿Tu hija? ¿Por qué yo? Porque yo justo estoy yo acá Que pudiera conocer Intentaré ayudar a tu hija Asegúrate de que esté bien Te lo ruego Bueno Reunirse con Rost Nos vamos Nos vamos Es hora de irnos A ver que hay acá No tengo prácticamente Ahí hay ese Rost está Hacia ese cosito Amorillo Por eso Hola Quiero agarrar ¿Por qué no me deja? Ah ¿Será porque no tengo espacio? Wow 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 Nervíos son todos los sonidos que escucho Inventario lleno Ay, los signos Que me está mortando esto Creo que ya llegamos ¿Qué es eso? ¿Por qué hay alguna máquina? Despacito, despacito Lo quiero, lo quiero, lo quiero el chancho ¡No sé qué es lo que ha pasado, pero no parecemos... ¡Ven, ven! ¡Ahora acá! ¿Qué es esto? ¿Me cura? Y con las palizas que nos dan los bicharracos de estos, sí, que lo vamos a usar Ahí Acá estamos ¿Tienes las flechas ígneas? Sí Esas explosiones y gritos más allá del abrazo ¿Son los problemas de los que hablabas? Pronto lo sabrás De momento esperaremos a la oscuridad ¿A la oscuridad? Hay algo más que te preocupe ¿Cuál es la elección? Tengo una aturdidora Creo que malgasté la aturdidora entonces Quizás no necesitaba para... No sé cuántas municiones tengo ¿Te preocupa algo más? No Estoy bien ¿Cuál es la elección? No lo entiendo Esas explosiones vienen de fuera del abrazo ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la elección a su tiempo, Aloy Ahora esperaremos Tengo una aturdidora No sé cuántas municiones tengo Vi a Karst y conseguí esa aturdidora de la que te hablé Podio imaginarme lo que ese tramposo te habrá cobrado por un arma así No fue barata, pero merecía la pena Tal vez Pronto descubrirás lo que vale ¿Te preocupa lo que pueda pasar? ¿Tras la prueba? Lo que pasará está claro Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paría Al que rechazar Rust, aunque la tribu me acepte, no... Hay mucho que hacer, Aloy Hablaremos de eso luego Vale Todavía falta para que anochezca Creo que voy a descansar Buena idea Esta noche no habrá tiempo para dormir Bueno Creo que voy a hacer un guardado manual por las dudas No he perdido No confío mucho del autoguardado, ese guardado rápido La puerta abierta para una paría Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia Vaya con las leyes tribales No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar Pues estamos fuera del abrazo Esto sí que es la naturaleza salvaje Amenazas a las que no te has enfrentado Vaya coraza ¿Qué clase de bestia era? La tribu las llama Dientes Cerrados Son relativamente nuevas y feroces Desde que aparecieron hace 10 años han matado a muchos valientes Bueno Mandar ¿Qué es esto? Roca Me gustaría Lo guardaré para el camino Sigue la senda No falta mucho Esa cabaña ¿Qué le ha pasado? Una máquina Eso pasó ¿Qué clase de máquina hace eso? Ay, el susto me hizo pegar el zorro Es... ¿Qué? Ya veo Espera, espera, espera Algo me dice que se va a armar el tiroteo acá Vamos a ponerla Voy a usar esto o esto Crear Todavía no puedo Me faltan dos cositos para crear más munición de esto Y sinceramente no sé ni de dónde saco esos cositos ¿Esto me marca algo por acá? Una coraza de vigía Recolectaré las piezas Agarramos esto Esquirlas de metal Creo que están sonando los bomberos No sé que me estoy desviando Pero... Demasiado, ¿no? Vamos a ver Ahí se viene por acá Nos vio, ¿no? Sí, apenas nos vio No pasa nada No pasa nada Creo que ahí conseguí lo que necesito No, todavía no conseguí nada Serían fascinantes Si no me estuvieran buscando No sé por qué agarra tanta madera Espero que en algún momento la necesite Una logia entera Destrozada Por... Dientes cerrados ¿Cuántos había? No te traje aquí para responder a preguntas, Aloy Te traje para ocuparte de eso Pero mirá que atorrante este Ross ¿Por qué no lo matás vos, loco? Es enorme ¿Cómo lo derroto? Eso te toca decidirlo a ti Esta cacería es tuya, Aloy Y solo tuya Pase lo que pase, no intervendré No entiendes Estás sola en esto Es mejor que no me vea Puedo usar la hierba para acercarme Veamos ¿Dónde puedo colocar mis trampas? ¿Cómo se supone que...? ¿Dónde está? Ay, el susto Pero es muy gigante esto Y no quiero ir para allá porque hay otro bicharraco A ver, a ver Vamos a hacer lo siguiente Pongo por acá Esta cosa para aturdirlo Tiene una roca para que venga Y después Improviso Para, para, ¿dónde está? ¿Dónde está? Diente cerrado Debilidad Fuego O sea Las flechas que acabamos de hacer Ok Bueno, bueno A ver qué No Quiero volver ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde está? Viene, viene Creo que con una basta, ¿no? Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Que a este lo hago pelota Acá ¿Lo escuchó? Ahí viene No No, 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 no No, no, no No, no ¿Cómo se pone? ¿Por qué no se muere? Uy ¡Uy! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Por el amor de Dios! ¡Esperen, esperen que me curo! No sé cuál es la debilidad de esto ¡Ey! ¡No se aturdió! ¡No se aturdió! ¿Qué? ¿Lo maté? ¿Qué pasó? ¡Ya se muere! ¡Ya se muere, por favor! ¡Estoy reperdido! ¡Lo maté! ¡No sé cómo! Necesito curarme ¡Ah! 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 ¿Por qué te he traído aquí? No sé en qué momento ¿Por qué se generó una explosión? Que ahí fue donde se le perdió muchísima vida Nueva y peligrosa No Vamos Son terrenos de caza de los Norah Hay que protegerlos Sin tu victoria sobre el diente cerrados ¿Cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Aloy Durante años has entrenado para ganar la prueba Pero solo por ti Como valiente, tu deber será luchar por tu tribu ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti La fuerza de ser independiente, Aloy Es la fuerza para defender algo Servir a un propósito más grande que tú Esa es la lección que debes aprender Recuérdalo Después de la prueba Y cuando me haya ido Terminamos aquí ¿Cómo cuando se haya ido? ¿Te refiero a cuando se muera? O cuando se vaya de irse Ha amanecido Hoy será tu último día en el abrazo como una paria Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan Cuando tengas que ir a corazón de madre Te estaré esperando por el camino Entiendo la lección Entiendo tu última lección, Rost ¿Ah, sí? Pero si voy a tener que defender algo Mejor que sea algo en lo que crea Pues espero que lo encuentres Eso espero Te veré en corazón de madre Así será Sí, nos vemos en corazón de madre Acá es la punta de la lanza Bueno No, la misión principal Corazón de madre Déjenme ver algo ¿Me dieron? Sí, tengo dos puntos Bueno, esto lo veré ya para el próximo capítulo Para que le asigno Vamos a dejar Esta segunda parte de la historia por acá Nivel 4 alcanzado Espero que les guste el juego A mí me encanta Ya voy a intentar dejar de repetir Tanto eso Nos estamos viendo en el próximo capítulo O en algún otro video Que suba de otro juego Y nos vemos en el próximo video chicos Adiós